Muy bien, vamos a hablar de la Parashah Pinjazz. Parashah Pinjazz es un acontecimiento bastante fuerte que se produce porque Pinjazz interviene en un acontecimiento muy duro. Y este acontecimiento muy duro es que las mujeres de alrededor que estaban intentando cohibir a Israel, cohibieron de sacarlo de servicio a Hashem, intentaron ocupar el mayor poder posible. Y Sinri y Koshri, Koshri la mujer y Sinri, el personaje de la tribu de Israel, tuvieron la mejor idea, la mejor idea, que tiene una relación sexual justo enfrente de la puerta de entrada a el servicio a Dios. Entonces, claro, eso a Sinri no estamos justificando. Le produjo tanta ira que con una lanza atravesó a los dos. Entonces Dios dice, como él hizo eso por mí, por celo a mí, por celos, celo es un amor muy profundo. Entonces yo le voy a dar un pacto de paz a él y a su descendencia. La parasha corta ahí y se pone a hablar sobre Moshe. Se los resumo. Y a Moshe le dice, bueno, vos no vas a entrar a la tierra prometida. Vos te vas a ir con tu hermano. Entonces Moshe dice algo muy profundo. Le dice a Dios, Dios te pido que por lo menos le mandes a este pueblo una persona que los ayude a entrar y a salir, a subir y a bajar. Es decir, que mandes líderes para que este pueblo tenga un liderazgo firme. Y entonces Dios le contesta, ese va a ser tu co-equipa, tu segundo. Y entonces corta otra vez la parasha y vuelve a hablar un poquitito del futuro de Israel. Bueno, fíjense que interesante que cuando a Yeshua le preguntan, maestro, ¿qué va a pasar cuando vos no estés? Entonces, ¿qué responde Yeshua? Que Dios envíe pastores a sus ovejas. Es la misma respuesta, la misma respuesta que Dios le da a Moshe cuando Moshe hace la misma pregunta. Y Dios le dice, sí, yo los voy a mandar. Es la misma respuesta. ¿Qué significa esto? Olvídense de pastores de iglesia pastoral, ¿no? Eso no tiene que ver. ¿Qué significa esa respuesta? Significa que Dios siempre va a mandar líderes que acompañen a su pueblo. De una o de otra manera. Y que no depende de los hombres. Depende de la influencia que Dios haga sobre las personas. Bueno. Ahora vamos al centro de lo que les quiero transmitir hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde estaban las mujeres cuando los hombres se fueron con las otras mujeres? Nadie hace comentarios. Todo el relato rabílico sobre las mujeres se quedan santas, justas y perfectas. Y ellas no necesitaban nada. Los malvados y los equivocados siempre eran los varones. No estamos hablando si es positivo o negativo. Les cuento los relatos bíblicos. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué no lo agarraron a los vanadores y dijeron, che, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿No te das cuenta que estás equivocado lo que estás haciendo? Y ahora vamos a lo más profundo todavía. Lo que pasa es que el hombre y la mujer somos diferentes. El hombre es objetivo. El hombre ve el auto y lo quiere comprar. No te alcanza la plata, es más barato. No quiero. Me gusta, quiero ese auto. ¿Por qué? Porque con ese auto tengo más pinta. Me van a ver las chicas. Voy a ir a cualquier lugar. La mujer es más global. ¿Qué mira la mujer? La casa, el perro, que no haga frío, que los chicos crezcan bien. La mujer es mucho más global. El hombre es focalizado. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Cuál es el lado bueno? Que el hombre cuando apunta a un lugar, generalmente llega a ese lugar. Hay cosas en el camino que quedan. El lado malo que se pierde el contexto. La mujer se queda tanto con el contexto, que a veces pierde la particularidad. Por eso, hombre y mujer van juntos. Porque se complementan el uno con el otro. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran unido en ese momento? Y tal vez muchos varones no se hubieran metido en orgías sexuales paganas de las que se hubieran cometido. Porque lo hubiera empezado dos veces. ¿Vale la pena por tres horas de divertirme, abandonar a Dios y abandonar a mi familia? ¿Realmente vale la pena? ¿Tiene algún sentido hacer eso? Bueno, no se hizo. Como no se hizo, el castigo de Dios fue muy duro. Y hubieron casi 24.000 personas que murieron. Nada más y nada menos. ¿Qué nos enseña todo esto? Todo esto tiene algunas particularidades para nosotros. Primero, el hombre y la mujer van juntos. Segundo, el hombre y la mujer no tienen que dejar de ir juntos. Tercero, siempre va a haber un líder que va a tratar de llevar a la comunidad, al pueblo, a un punto siempre intermedio. Para que el hombre y la mujer caminen juntos desde el mismo punto de vista. ¿Por qué es importante esto? Porque nos necesitamos mutuamente. Es imposible que el hombre vaya solo o la mujer vaya sola. Es completamente imposible porque, de una u otra manera, vamos a tratar de acercarnos. Es imposible que sea así. Cuarto. ¿Qué pasó con Eliao, el profeta Eliao? A Eliao lo querían matar, lo querían degollar. ¿Por qué? Porque se metió contra los profetas de Jezabel, en la paralla anterior. Entonces, él quería entregarse a la muerte. Dios tuvo que intervenir. Tuvo que salvarlo. Tuvo que dar un despacio más de tiempo. Y él terminó siendo ¿quién? El que se sienta para el momento de la circuncisión. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, aprendizajes. Aprendizajes simples y cortos. Necesitamos de lo masculino y de lo femenino. De lo femenino y de lo masculino. Si Israel no hubiera cometido el pecado que cometió, muchas personas no hubieran conocido la muerte. Y por último, que las palabras de Jesucristo a sus discípulos fueron las palabras más honestas y más simples de todas. Aprendan de lo que pasó con Moshe. Moshe le pidió a Dios que envíe a aquellas personas que van a ser necesarias para congregar y llevar a la comunidad adelante. Que así sea por siempre, con todos nosotros y por todos los tiempos. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Muy bien.